Si te vas con los amigos Trato niños a la playa Habla que la beso chala No cae en mi tobaja Que te llevas a jugar con el sol Y unas pelas tapafillas Porque es tranquila y es la rara Tienes que esperar pa' arriba Y estar afuera en mi toquilla Que cogera con que No te empañas de coger Y estar afuera en mi toquilla 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 Dime qué pasa, que se tome en el cuerpo, que corre y no se prende, la saca me da que maté, y es que me quedé, me escucho la salsa, me pierdo la cabeza, si qué color, me da todo de cerca, tú, me puedes saber, me gusta, si no se me escucha, me voy a trabajar, me guste, me deseo tocar, tú, me pasas que me guste, me guste, me guste, me guste, me guste, me guste. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.